Oh, que mapa de mierda. Oh, que mapa de mierda. Y va a ir de terror el solitón. Otra vez tenía 4 de terror, boludo. Ya se compró una M4, boludo. Bueno. Maridite un rato, la concha, tu madre. No, me quedé. No, como. Quedó sin mala, güey. Combo, sí, por favor. Me empezamos lo mismo. Güey, pará. Quedó luchito. Ey. Amigo, te desfenestré el rostro. Ay, boludo. Buenísimo, no sé qué hiciste. Es muy hábil. Ey, yo. Estás acá, hijo de puta. Este playa estuvo solo, ¿no? Da, boludo. ¿Cómo no? Es un maldito milagro que siga vivo. Vete. Oigan, hay que empezar a ganar. Es una amenaza para la ciudad. Es la amenaza que Adri juega de terror y no gana, boludo. Es la amenaza que voy 6-0. Ay, la concha de su madre. Esto no me gusta. Sal. Sal. Por favor, sal. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Uuuh. Menos mal, boludo. Se metió un caguerro. Bien. Yo lo voy a hacer. Confiar. ¿Qué queda? A ver, 8. 8. 8. 8. Mi dulce pajera. Mmm. Ah, la puta madre. No eres digno de estos mundos. No eres digno de tu título. No eres digno. No eres digno. Ojo. No, we, 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 we. Ese tipo que me hizo, me puso un pelito, me puso. Nooo. Por la puta. Oh, así me pasa poronga, pero el OP también. Bué. Métale un abajazo cada vez que empiece la partida. Jajaja. Ese es bueno. Bué. Se empezó a disparar dentro de ustedes, boludo. No, boludo. En serio. En serio. En serio. En serio. Jajaja. ¿Por qué? Ya no había más nadie, we. Yo voy con... Luchi. Ey, ¿qué pasó ahí, boludo? Quiero cuchillo. Quiero... Jajaja. No, boludo. ¿Qué le hiciste? Jajaja. Tenía dos de mía. Es por el hombre. Ay, no. Qué hijo de puta. Jajaja. 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 Tengo el arma en pedazos. Tengo el arma en pedazos. Madre mía. Jajaja. No, no me impares, no me impares. Jajaja. 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 Me comí un poco de smegma No A mi no le gusta que la escogien, no sé, una verga Hijo de puta ¿Cómo no te moriste, boludo? No 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 ¡Maldición! Ay, hijo de perra No tenía un Arter, hijo de puta, boludo Eh... no no, sino Eh güey, güey, güey A su nuevo ojo No se lo이로,ruk Los dos t하는 AP El N56 está muerto ¿Qué? ¿Qué? Qué Eles ya están el arter, la concha de tu madre ¿Quieres que me ponga rudo? A mi y piti nada más la abuela bien, bien me metí los dedos a marper está con el lobo con la gorda ooooh oye bro, tampoco parque te vuelva tanto ahi boludo, la concha madre me lo fui a regresar atrás 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 me pica a la inea ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video.